Por los estragos que ha dejado la ola invernal y por el abandono institucional en el que dicen sentirse, centenares de habitantes del municipio del Carmen de Bolívar, en protesta pacífica se han tomado el peaje de Turbaco. Estamos pidiendo que a nuestro municipio y a los Montes de María llegue el acceso vial con construcciones de vías para la zona rural, en el casco urbano igualmente, estamos pidiendo calidad en la educación, infraestructura para la educación, cultura, deporte, estamos pidiendo por el tema de víctimas que sean reparadas y que sean atendidas. Desde tempranas horas de este miércoles, decenas de personas se sumaron a la protesta para llamar la atención del gobierno nacional y exponer las condiciones en las que se encuentran los habitantes de los Montes de María. Un movimiento que hemos venido desde muchos años sufriendo el abandono de la institucionalidad. Hoy más de 500 personas estamos acá diciéndole al gobierno que queremos sentarnos, queremos presentarles nuestra problemática, estamos haciendo una manifestación pacífica porque, como lo dice nuestro movimiento, nuestro proceso, somos pacíficos. Entonces estamos diciéndole al gobierno nacional, departamental y municipal que pongan la mira a la alta montaña, al Carmen de Bolívar, la zona rural y urbana, porque estamos padeciendo con este invierno abandono total en nuestras vías. Los líderes del Carmen de Bolívar a su vez denuncian que a la fecha no cuentan con un transporte de ambulancia digno que transporta a los pacientes para que reciban atención médica oportuna. Estamos diciéndole al gobierno, al Ministerio de Salud, nosotros contábamos con una ambulancia que era la que nos permitía mover los enfermos y, bueno, lamentablemente Secretaría de Salud del Carmen de Bolívar nos ha suspendido esa ambulancia y estamos sufriendo mucho para sacar a los enfermos. Por último, los manifestantes también mencionaron las precarias condiciones con las que los niños reciben sus clases diariamente. Ellos aseguraron que en sus camiones trajeron toneladas de comidas y que no se irán hasta que sus peticiones sean escuchadas.